José Tony Valentín, el pelotero de Puerto Rico de mi generación, aquí en Béisbol Entre Amigos. José Tony Valentín, el pelotero de Puerto Rico. José Tony Valentín, el pelotero de Puerto Rico. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña el editor de Béisbol 101, mi amigo personal, historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, mi amigo Jorge Colón Delgado. Jorge. Saludos, saludos Raúl, saludos a todos los amigos que semana tras semana nos sintonizan. Hoy estamos tan y tan contentos. Se nos dio, se nos dio. Está con nosotros esta noche el pelotero de Puerto Rico. Han habido dos peloteros de Puerto Rico, José Cheo Cruz, Tony Valentín. ¿Y por qué llevan esos apodos? ¿Por qué se les reconoce así? Por el compromiso que tuvieron siempre en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. No importa que estuviesen destacándose en las grandes ligas como fue Tony, como fue Cheo, siempre dijeron presente en nuestra Liga. Tony, bienvenido. Estamos honrados con tenerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias y buenas noches a todos los que nos siguen y están ahora activos en la página. Y gracias a ti, Raúl, y gracias a ti, Joel, por la invitación. Como tú dices, se nos dio. A veces uno tiene tantas cosas que en verdad ahora mismo todavía yo estoy activo en la pelota organizada con la organización de Detroit. Y esto que estamos haciendo nosotros, a veces yo lo estoy haciendo dos y tres veces a la semana con las llamadas que nos hace la organización a base de lo que está sucediendo con los entrenamientos y todo eso. Pero nada, tarde, pero seguro. Y aquí estamos pues para dialogar a un jatito y dejarle saber a toda esa fanaticada que le sigue en sus redes sociales un poquito sobre mi persona, no solamente de los peloteros, pero sí también de lo que ahora mismo estoy haciendo actualmente. Muy bien. Familia, esto es Béisbol Ahora. Dele like a esta transmisión, compártela. Si nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Puede visitar nuestra página de Facebook que se llama Béisbol Ahora y puede ver artículos de las páginas de Con las Bases Llenas, Béisbol 101, Negro Leagues Puerto Rico. Ahí puede encontrar gran parte de información valiosa sobre el deporte que tanto amamos. Tony, antes de comenzar esta conversación, porque esta es como una conversación entre amigos, comentaste que trabajas para los Tigres de Detroit. ¿Qué estás haciendo para ellos? Pues mira, yo voy para mi cuarto año en la organización de los Tigres de Detroit, en Liga Menor, como soy coordinador de todos los infiles de la organización de Detroit. Este, un trabajo que, pues, básicamente yo estoy en otras palabras y el jefe de todo lo que tiene que ver con los infiles de la organización. Yo coordino el trabajo en cuestiones de lo que tenemos que hacer durante el entrenamiento y durante la temporada. Pues entonces mi trabajo es visitar a todos esos equipos de Liga Menor afiliados a nosotros, tanto desde la Academia en Dominicana como hasta la AAA. Y dándole, pues, monitoreando a todos esos prospectos en fila de organización y ayudándolo, pues, a que sea mejor pelotero y tratar de conseguir esos prospectos, desarrollar todos esos prospectos para que la organización, pues, tenga suficiente pelotero para el equipo grande. Bueno, antes de comenzar, que Jorge va a comenzar las preguntas, saludo a Gabriel Carrero y Iván Sánchez, que nos está conectado. Nuestro amigo, el indio deportivo Alejandro Mercado, su hermano, el cargabate de que tienen los dos tatuados mayagües en el pecho. Nuestro amigo Roberto Mercado, están por ahí conectados. Nuestro amigo Josué Chino Ruiz, desde Venezuela, también está conectado. Por ahí saluden. Oye, todo el mundo te quiere saludar, Tony. Pero bueno, ahora sí. Saludos, saludos a todos, saludos a todos. ¿Están esos mayagüesanos? Bueno, mira, hasta que no vayan a pensar, no vayan a ser una fanaticada tremenda que te quiere mucho. La mejor de Puerto Rico. Sí, señor. Mira, Tony, vamos un poquitito a conocerte. Y todo el mundo sabe las hazañas de Tony como pelotero, pero vamos a ver el trasfondo familiar, el cómo empezó todo esto, Tony. Háblanos un poco de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue que entraste al béisbol? ¿Quién te ayudó? Bueno, pues mi niñez comenzó desde bien temprano. O sea, mi niñez comenzó desde los cinco años, ya que mi papá fue un pelotero en la pelota aficionada en Puerto Rico por muchos años, ¿verdad? Y también fue un pelotero que representó a Puerto Rico alrededor de 17 años, tanto como pelotero como también coach del equipo nacional de Puerto Rico. Y, pues, esto es una cosa que, pues, como dice el refrán, de tal paro tal astilla. O sea, yo vengo de una familia que no solamente mi papá, pero la familia de mi mamá, todos son, todos, pues, añoraban el deporte de la pelota. Y yo vengo de un pueblo de Manatí, en Puerto Rico, donde básicamente el deporte rey es el béisbol. Y Manatí es conocido como, pues, la Atena-Puerto Rico, de mucho también se conoce porque, en verdad, pues, el deporte de béisbol, pues, siempre donde quiera que haya representación de equipo, tanto de liga infantil como en doble A, pues, siempre ese, el pueblo de nosotros siempre era presente hasta lo último. Y me crié también al lado, o sea, me crié en un residencial sorrilla que es justamente detrás del défil del antiguo parque Bendy de Manatí, donde se jugaba ante la doble A. Y ahí, pues, ¿sabes? Mis tíos, todos fueron peloteros, doble A. Y vuelvo y digo, o sea, mi papá, pues, él fue celador, él trabajó muchos años como celador en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero su amor por el deporte de la pelota, pues, eso era lo que él hacía. Y donde quiera, pues, un juego que pasaba, una práctica, pues, yo siempre, yo, pues, cargaba conmigo. Y allá estaba mi tío y yo buscando qué hacer y deshacer, ¿verdad? Cordiando, como todo el mundo dice. Y, pues, esto era lo que me enseñaron, jugar pelota, jugar pelota 24-7. Llegó un momento donde, pues, me enamoré tanto de este deporte que soñé y anhelé de jugar en las grandes ligas. O sea, y tomar una carrera donde yo pudiera, no solamente, no por el dinero, sino de yo sentirme orgulloso. Hacer de que mis padres también se sintieran orgullosos de tener un hijo que haya hecho algo en su carrera, en su vida. Y, sinceramente, o sea, yo lo que hice fue jugar pelota, pues, para sacarle algo de provecho a ese deporte que tanto me gusta todavía, digo. Y me enseñaron a jugar y, gracias a Dios, pues, a ese deporte, pues, logré lo que quería. O sea, jugar grandes ligas, jugar en contra de los mejores peloteros que han pasado en esos años que yo he jugado. Jugar en los mejores peloteros, en los mejores parques. Y, como dice todo el mundo, la mejor pelota del mundo, o sea, en Estados Unidos. Y, gracias a Dios, pues, mi carrera, pues, fue una carrera muy buena, con la cual yo me siento orgulloso. Alrededor de 16 años como peloteo de grande liga, alrededor de 15, 15, 20 y pico años a nivel profesional. Y, o sea, me siento muy orgulloso de haber logrado esa meta que me propuse. Y, claro, a base de eso, pues, obtuve muchos premios buenos, este, pues, la liga en Puerto Rico me llamé, me pusieron el apodo como el pelotero de Puerto Rico. El segundo pelotero de Puerto Rico, el segundo pelotero de Puerto Rico, ya que el primero fue José Echegó Cruz. Y, en verdad, pues, fue algo que yo, pues, llegó a mí. No fue que yo lo busqué, sino que yo jugué este deporte porque, en verdad, me gustaba. Y, si me sigue gustando, este, por el reto, por tratar de ser mejor pelotero. Y, a base de eso, pues, ignorantemente logré muchas cosas. O sea, digo ignorante porque, te digo sinceramente, no las busqué, sino que sucedieron. Pero eso fue al esfuerzo, o sea, el deseo de jugar la pelota como se veía jugar. Y dar el ejemplo de ser un pelotero no solamente profesional dentro del terreno, sino también fuera del terreno. Y, gracias a Dios, pues, soy la persona y fui el pelotero que fui. ¿Y a qué edad ya te estableciste como Cidre? Mira, yo siempre fui, yo siempre fui campo corto desde chiquito. O sea, mi papá fue receptor, pero antes de ser receptor, mi papá fue de tercera base. Este, y aún me cuenta él que él, este, ese fue un momento donde él, este, juguete hablando doble A. Y llegaron un domingo al parque y el receptor, pues, del equipo regular nunca apareció. O sea, como que llegó tarde. Y para ese año yo creo que el dirigente de Manatí era Viti Meléndez. Y, pues, o sea, él estaba buscando un catcher, un catcher, y, pues, no había nadie. El viejo mío, pues, dijo, mira, pues, está bien, dame, yo me pongo los aperos, yo un cacheo, fíjate, eso no es nada. Este, yo no he cachado, pero yo sé cachar la bola y yo lo que pido es uno y dos, porque para esos tiempos eso era gesticurba y todo eso. Y, y veremos lo que pasa, que, pues, tiene, pues, la, por la dicha, la buena suerte fue que también, pues, que ese día ganaron dos partidos, porque antes se jugaban dos juegos como se juegan ahora. Y, pues, dice que el otro domingo apareció el catcher regular del equipo y Viti Meléndez le dijo, papi, olvídate, te puedes quedar porque ya tenemos el catcher, ya es Tony Valentín el catcher. Y él dice que fue una posición que le gustó y, y se hizo catcher después en su último, su carrera. O sea, yo, pues, yo siempre fui campo corto, este, comencé mi carrera como campo corto hasta que llegué a la, a la filial de los White Sox para el segundo año. Yo llegué a los White Sox en el noveno, en el, no, en el 2000, 2000, 2001, en el 2002 fue que empecé, empezó el cambio ese de posición, donde después de eso, pues, me hicieron tercera base. Entonces, no fue que me hicieron tercera base, sino, pues, que ellos, pues, optaron por tratar de mejorar un poquito más el enfil. Y, y ellos, pues, supieron la versatilidad mía de yo jugar diferentes posiciones, ya que en Puerto Rico, cuando yo regresaba aquí a Puerto Rico, jugaba diferentes posiciones. Y ellos me pidieron que, que si yo aceptaba jugar tercera base, ya que ellos trataban de buscar un, un campo corto, no porque yo era mal campo corto, sino porque ellos sabían que con mi versatilidad, pues, yo podía mejorar más la esquina. Estaba jugando la tercera base y, y entonces ellos trataban de buscar un campo corto, donde se pusiera, pues, el infil un poquito más sólido. Y yo le dije que, después que mi nombre apareciera en el aino todos los días, que yo no tenía problemas de buenas ni buenas posiciones, yo creo que quería jugar pelota. El año siguiente, pues, después me pusieron a jugar Centrofil, por la misma filosofía, este filosofía. Y así, pues, sucesivamente, hasta que llegué al hombre de Nueva York, donde no comencé como segunda base. Yo comenzaba, yo comencé en Nueva York como viniendo del banco, cogiendo un turno así por el pitcher, así de vez en cuando, que me estaba volviendo loco. Y hasta que me dieron la oportunidad de jugar segunda base y la aproveché y, pues, me hice los últimos tres años mi carrera como segundo. Te quedaste con la posición. Oye, Toni, tú, bueno, no sé si tú lo sabrán, posiblemente no lo sabes, yo soy de Ponce, Jorge es casi un ponceño casi adoptado. Y, bueno, tú sabes que en Ponce se celebran con tambores y la plena, San Antón. Por aquí tenemos a nuestro amigo Cabo Vélez Franceschini, que aunque no hay la música, pero dice, saludo Raúl y Jorge de San Antón, de Ponce. Felicitaciones a Toni Valentín, excelente pelotero y el gran ejemplo para nuestros jóvenes. Hermanos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Toni, cuando, gracias por ese pequeño resumen que nos diste, cuando estabas creciendo, ¿cuál era tu pelotero favorito, aparte de tu papá? Mira, yo fui una persona que, vuelvo y digo, para esos tiempos, pues, la pelota en Puerto Rico durante el invierno, pues, era pelota, de verdad, donde venían todas esas estrellas a jugar en Puerto Rico. Este deporte, pues, en verdad, tiene muchas cosas en común en nuestra familia. O sea, número uno, yo soy de Manatí. Yo comencé mi carrera con los cangreores de San Turce y el fundador de los cangreores de San Turce, precisamente, Peril Zorrilla, que también es manatueño. O sea, este, después de San Turce, pues, pasé a Mayagüez, y Mayagüez, pues, la M, Mayagüez, Manatí, o sea, son muchas cosas que, 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 que consignen cosas que, verdad, tienen que ver con, con, con mi persona y con mi familia. O sea, la familia toda de mi, de, 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 mía, de parte de mi mamá, la mayoría, creo que todos fueron cangrejeros de San Turce. Todos eran, eran cangrejeros, fanáticos de los cangrejeros, excepto mi papá. Mi papá era León, pero León de esos fuertes. O sea, era fanático de León de Ponce, hasta en el baloncesto, en el baloncesto. Pero, y, y yo, pues, fíjate, este, para esos momentos, así, al principio, no, no era fanático de nadie, sino era fanático de la pelota, del juego de la pelota. Pero después, este, un momento que me hice fanático de los criollos y el cagua, número uno, porque el señor Cheo Cruz era una persona a la cual yo, este, admiraba y lo cogía de ejemplo. Eh, porque era una persona que jugaba todos los años en Estados Unidos, a nivel de grandería regular, y venía a principio, desde, desde el primer día aquí a Puerto Rico, y jugaba todos los años. Eh, número dos, pues, porque Manatí, eh, en Cabo, pues, había varios peloteros que eran de Manatí. Uno de ellos era Sisto Lescano. Sisto, pues, también jugó con muchos equipos, pero, eh, fue parte de, para ese tiempo que, en verdad, pues, ya yo tenía un poquito más de conocimiento de los jugadores, pues, ya para ese tiempo de jugar con los criollos, y, y yo me acuerdo hasta haber jugado, ver de esto jugar a Carrickham Jr., para esos peloteros, un montón de peloteros, pero en Cabo, en Cabo era mi equipo favorito. Y, y, pues, o sea, este, yo, cuando había un equipo, un jugador de pelota, pues, por televisión, pues, ahí estaba yo, o si no, mi tío, cuando lo juego, para ese tiempo, este, eso fue después, pues, antes se jugaba en Sisto Coal, pero yo todavía, yo no había nacido, pero cuando los cangrejeros jugaban en el estadio, este, Juan Ramón Lubriel de Bayamón, que, que siempre, pues, este, pues, ahí mis tíos, pues, como eran cangrejeros, pues, de pura cepa, pues, siempre me cargaba conmigo, y da la casualidad que yo, pues, pues, comencé mi carrera en el 87 como profesional, después de haber firmado con los, con los padres de San Diego, por el señor Ronquito García, eh, esa misma, pues, Ronquito, pues, para ese año también, para esa época, trabajaba para los cangrejeros de Santurce, donde el apoderado era el señor Poto Paniagua, que el señor lo tenga en la gloria, ¿verdad?, que hace poco, pues, pasó mejor vida, y, y, ahí llegué, llegué, y ahí era cuando el equipo de nosotros, pues, Santurce, como él, sabe, este, todavía estaba jugando en el estadio, y, este, Juan Ramón Lubriel de Bayamón, estuvo mis cinco, primeros cinco años con ellos, hasta que me cambiaron a los signos de Mayagüez, pero, en verdad, pues, mi equipo favorito, y mi, mi pelotero favorito, al cual yo admiraba, pues, era el señor Cheo Cruz y los fríos de Caguas. Oye, Tony, antes que Jorge continúe, eh, decido que, que te concentres bien, aquí el señor Justo Moreno pregunta que, ¿cuál es tu equipo favorito ahora? Mi jefe, no, bueno, pues, es una maldad. Te lo voy a contestar, Justo, de ahí dile, los lobos de Arecibo, los desaparecidos los lobos de Arecibo. Saludos a Justo Moreno, saludos a Justo Moreno. Saludos a mi jefe, saludos a mi jefe, saludos a mi jefe, saludos a mi jefe, que, que, yo, somos, somos amigos en Facebook, y, y, y yo estoy seguro, que él me está escuchando, yo sé que él me está escuchando, porque está bien del programa, pero, según los comentarios de Facebook, fue un día bien fuerte con él, para él este, este día que de hoy fue, fue un día fuerte para él, los posteos que él estaba poniendo en Facebook, no eran, no eran muy contentos, y, ¿verdad? Pues, este, jefe, o sea, la vida hay que vivirla, hay que, hay que mirar para adelante, mirar para adelante, porque si nos podemos a dejar llevar por los, por los dolores de cabeza y por los problemas que están pasando en este mundo, bueno, pues, nos vamos a poner viejos mucho más rápido de lo posible, pero, nada, saludo a, a nuestro jefe, y, y él sabe que, que aquí no solamente tiene un dirigente, un amigo, sino, este, una persona que lo admira, y, y justo, pues, en verdad, desde que hicieron el ofrecimiento, y, y tengo un año, todavía un año, digo que un año, porque este año no pudimos participar, aunque empezamos y todo eso comienza, pero que, una persona que, verdaderamente, profesional en todo el sentido de la palabra, y, tengo mucha admiración, y, y venimos con mucho más fuerte, con las palancas más amoladas para el año 2021. Ay, María. Familia, para las personas que no lo saben, porque tenemos personas de Venezuela, que nos están mirando, de Nicaragua, de Colombia, de Estados Unidos, Antonio Valentín es el dirigente, en propiedad, del equipo de los cangrejeros de Santurce, que... Pregúntale, justo, digo, si todavía lo soy, no sé. Bueno, mira, mira, usted es un dirigente campeón. Sí, sí. ¿Es verdad? Bueno, aunque, aunque no, en que no sé si él lo ha dicho o no, pero, yo soy una persona que soy positivo, y yo, yo, para mí, yo creo que sí. Mira, todos los pregúnticos de la República Dominicana. Bueno, él dijo, así es, vamos a ver, vamos a ver. Así es, así es, así es. Sabíamos, sabíamos que iba a decir eso, justo. Una cosa que, tú sabes, cuando uno, uno programa, pero los invitados dicen algo, y uno tiene que... Dijiste algo bien importante de venir a Puerto Rico, que todo el mundo lo sabe, te llaman el pelotero de Puerto Rico. Eso es un sentimiento, o sea, eso es algo que tú sientes que tú tienes que, tenías que venir a Puerto Rico. Comparte con nosotros ese sentimiento de tú, no empecé a ser una estrella en las grandes ligas establecidas, querías venir a Puerto Rico. ¿Qué sentimiento es ese? No, mira, yo no jugaba en Puerto Rico porque, por el hecho de que me siguieran dando mérito, y poniendo los nombres que es eso, no, o sea, el propósito mío era de ser mejor pelotero cada día, todos los años. Yo venía con el deseo de jugar pelota, número uno, porque me gustaba, me gustaba venir a jugar en Puerto Rico, o sea, me gustaba venir a jugar frente a la fanática, no solamente en Mayagüez, sino en toda la fanática de Puerto Rico, porque donde quiera que tú ibas en los parques, valía la pena, o sea, valía la pena jugar pelota, las gradas llenas, el agullido, la presión, especialmente en esos play-offs, en las finales, donde uno podía parpadear, o sea, la intensidad era grandísima, y esas cosas, pues, daban deseo de jugar pelota, me gustaban. Y número dos, pues, porque la química que teníamos en el equipo de los indios Mayagüez, era una dinastía que nosotros creíamos que era increíble, o sea, nosotros sabíamos que la competencia iba a ser fuerte, pero que el equipo de nosotros no teníamos una confianza entre cada uno, que no importara que equipo nos enfrentáramos, nosotros éramos mejores, o sea, teníamos esa seguridad, y te digo, o sea, porque no estoy diciendo que nosotros éramos estrellas, o sea, sí, teníamos estrellas, y yo te digo ahora, para este momento, ahora mismo uno dice, guau, por eso son unos peloterazos, pero la gente no sabe que nosotros nos enfrentábamos a otros equipos que en verdad tenían unos equipazos grandísimos, o sea, estoy hablando de esos equipos de San Juan, que eran, tenía Juerzo Alomarca, Los Baerga, Delgado, Rey Sánchez, Rico Rossi, tenían a Edgar Martínez, más los esfuerzos que traían, allá tú le ponías a Santurce, Santurce pues tenía a sus peloteros como Portia Villanueva, un sin número de peloteros, el mismo Cagua también tenía unos equipazos, Joey Cora jugaba para ese equipo, Ponce, o sea, eran todos los equipos que no había equipo fácil para ganar, o sea, y nosotros pues teníamos un peloterito, pues como digo peloterito, porque para aquel tiempo éramos jóvenes, pero sí, este, teníamos ya, eh, algunos tenían varios años en experiencia grande, digamos, Pedro Muñoz, Puto Hernández, Coco Cordero, Alex Díaz, Julio Valera, Kiko Calero, Chepito Muñoz, eh, Eduard Guzmán, eh, para poder, pues este, eh, este Río, eh, bueno, o sea, y más a los, y más a los, más a los, más a los Ríos, más a los Benji Molina, o sea, este, más a los, pues, siempre teníamos, pues, una persona en Iván Méndez, que, que, para muchos no era uno de los mejores apoderados de, en cuestión amigable de los peloteros, y ahora sea yo, yo no tuve ningún problema con él, pero que, era un ganador, un ganador, y él siempre buscaba la, la manera de buscar a sus peloteros, y formar una plantilla, eh, competidor y ganadora, en la Sultana del Oeste, y, te digo sinceramente, nosotros, pues, nos tirábamos al terreno del juego, pues, era porque, con una seguridad de que, que tenían que chavarse para ganarnos, o sea, y, y, yo venía a jugar aquí la pelota, no puramente, como te digo, por, por coger este, mérito, sino porque es que era me gustaba, o sea, y valía la pena venir a jugar a la pelota en Puerto Rico, en esos años que, en esos años que yo jugué. Y dijiste que la mejor fanaticada era la de Mayagüez, entonces, ¿qué fanaticada era la más difícil para enfrentarse? Cuando tú ibas a, de contrincante, ¿quién era la más dura? Wow, este, yo sinceramente, nosotros, nosotros teníamos, no una rivalidad, pero una rivalidad en cuestiones de que, cada vez que veníamos, tanto como el equipo de, de San Juan, cada vez que veníamos del área metropolitana, era difícil, era difícil, este, y te digo que era difícil para nosotros, porque, no sé si era el deseo que nosotros le teníamos de ganar a ellos, porque sabemos que ellos, nosotros sabíamos que tenían un equipazo, pero que nosotros íbamos con el, con el deseo de que, no es porque tú tenías tantas estrellas, eres el mejor de equipo de Puerto Rico, nosotros también somos peloteros, que debemos el mérito, y tenemos, y sabemos jugar pelotas, este, y va a llegar a un punto que, que el mejor juegue dentro de la línea, pues ese es el que va a ganar, y, pero a mí, a mí me gustaba ese reto, y te digo sinceramente, pues era difícil, porque, este, los juegos no eran fáciles, y siempre había algo, siempre había algo que, un encontronazo entre un jugador y otro, o sea, que siempre que jugábamos en contra, tanto de Santucio, tanto de San Juan, en la área metropolitana, este, había, había un poquito de pimienta, y te digo porque, pero también teníamos el respaldo, te digo porque Santu, Santu, o sea, Mayagüez, es una de las fanaticadas que, en verdad, para mí, una de las mejores en Puerto Rico, a pesar de que yo soy cangrero ahora, y Santu se tiene una buenísima, buenísima, y perdonando justo, yo fui cangrero antes de indio, no se preocupe de eso, pero que, que te digo porque, yo he vivido, yo he vivido, he estado en esa época, en las dos épocas, yo fui jugador, y ahora estoy en el área metropolitana, pero, si tú le preguntas a cualquiera, Mayagüez es uno de los equipos que tiene mucha fanaticada en el área metropolitana, y cada vez que Mayagüez juega en San Juan, que sea ahora, o para aquellos años, siempre la fanaticada de Mayagüez, siempre tuvo gente al lado de Mayagüez apoyándolo, o sea, este, y es algo que en verdad, pues, o sea, es grandioso, es grandioso, y vale la pena, valía la pena jugar ahora, y esperar, este, para ese tiempo, y esperamos pues que, este, las cosas cambien, ¿verdad? Ya que la pelota no es la misma de ahora, pero yo estoy, yo estoy consciente, y tengo todo, este, la confianza de que la, algún día la pelota va a llegar, tú sabes, a ser como es, tú sabes que la fanaticada, tú lo sabes y yo lo sé, la fanaticada de Mayagüez, los 12 meses del año, y tienen un programa, Indios de Corazón, del amigo Héctor Marrero, saludos a Héctor Marrero, saludos a Héctor, y está también el indio, y eso es todos los lunes, hablando de los indios de Mayagüez, una fanaticada que yo admiro mucho, porque son bien, 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 leales, bien leales, así que a todos esos fanaticados de Mayagüez, un abrazo a todos ellos. Oye, mira si son leales, mira si son leales, que yo me acuerdo para esos años, que en verdad, el parque vio en el Cholo García, que, eh, pasaba una jugada o algo, y los árbitros cuando cantaban una jugada, en contra de nosotros, esos fanáticos no pelaban a nadie con la china, y eso era para el terreno de huevo, o sea, en verdad, era bien difícil ganarnos a nosotros ahí. Bueno, oye, que tenían cubos, por el parque, la gente chupaba a china, echaban las chinas ahí, los chupones, en los cubos, preparaban el almamer, las almas, y si le hacían algo como un pelotero, esa la chupona. Y si nos ganaban, y si nos ganaban la guagua para salir del parque, no muchachos, eso había, había que ir blindada, porque, benito, no había guagua que saliera de ese, de ese, de ese estadio Mayagüez sana, porque la, este, la gente del caserío, no perdieron, no perdonaban a nadie. Mira, mira, por aquí, y yo me hago eco de esto, nuestro amigo Antonio Alvarado dice, en Ponce como un coach, te amamos, como jugador de Mayagüez, queríamos que el caro se te quedara en la cuesta de Calle. Y leo que, y leo que estaba, y leo que estaba, leo que está. Pero mira, o sea, para que tú veas, yo trabajé en Ponce, los únicos años que yo, las únicas veces que yo vestí, vestí el uniforme de los, de los leones de Ponce, pues, fue como coach, y, a ver, yo lo hice porque, para ese tiempo, el que me dio la oportunidad de, de ser coach, por primera vez, en la pelota en Puerto Rico, fue el señor Frankie Tom, y Frankie era gerente, de los leones de Ponce, y lo hice porque, fue el año donde, eh, traficó a mi hijo, en el 2012, y en golpe, comenzó su carrera como pelotero profesional en Puerto Rico, con los leones de Ponce, o sea, sinceramente, esta liga, pues, esta liga de pelotas profesionales en Puerto Rico, tiene muchas cosas en común conmigo, con nuestra familia. Adelante, Raúl, wow. Eh, firmas a los 17 años. Correcto. Va a Spokane, ¿cómo fue ese, ese choque multicultural, de un jibarito, de Madadí, yendo allá, al territorio Apache, que para nosotros, para ti era Apache en ese momento, ¿cómo fue esa transición? Pues mira, eh, me chocó, me chocó, este, por eso es que a veces uno, o sea, uno a veces uno se deja llevar por las apariciones, y muchas cosas, uno pues, verdad, eh, a veces uno mira y se ciega, que de que las cosas, pues, eh, porque yo soy profesional, ahora voy a ver todo color de rosa, y, y uno, pues, a veces, piensa en todo lo bueno, como, como todo, todo el mundo hay que pensar siempre en lo positivo, pero cuando el inmaduro es de un muchacho de 17 años, donde, pues, no estaba capacitado para manejar minidero, para ser independiente, eh, sin apenas tampoco saber hablar el idioma en inglés, este, de estar, de que había viajado solo a estado, a, no Estados Unidos, sino competencia así, en cuestión de torneo, está, fuera de Puerto Rico, pero era por una semana, un fin de semana, sí, pero que, estar tanto tiempo sin, sin la ayuda de mis padres, al, al lado, pues, en verdad, fue difícil, este, yo, pues, sí, estaba, bien contento, de que, ya lo voy a estar, voy a ver la profesional, para allá, para Estados Unidos, este, pues, quiero ser el mejor pelotero del mundo, y, y tratar de hacer una, mi carrera bien buena, pero que después, este, llegué a un momento, donde, me hacía falta, ese cariño, ese abrazo, ese, esa comunicación, de ver, este, el ruido de mis hermanos, mi casa, este, la comida de mi mamá, este, la conversación de los padres, ver a mis amigos alrededor, o de salir para acá en casa de mis tíos, sí, o de escuchar con los muchachos, y al no encontrar nada de eso, pues, este, llegó un momento, donde me paniqué, o sea, este, toqué fondo, toqué fondo, porque, este, no era porque me encontraba solo, o sea, yo siempre, pues, estaba alrededor, donde estaba alrededor, de la misma gente, donde ya estaba canso, de, ya me hastiaba, ver la misma gente, estar al mismo lado, compartiendo con muchas personas, yo dije, wow, yo, este, pintaba esto de otra manera, pero que llegó un momento, pues, gracias a Dios, este, las conversaciones que tuve con mis padres, donde ellos me decían, bueno, esto, esto no, yo no, nosotros no te obligamos, esto lo, lo decidiste tú, y esto es lo que te gusta, pues, nada, tiene que aguantar, y olvídate de eso, y saca de mejor provecho, tú fuiste a jugar pelota, y, y olvídate de lo que está pasando, este, los días pasan, el momento pasa, este, y nada, llega el momento donde, tú no te vas a quedar por siempre allá, hay un momento, puedes, pero cuando saca la temporada, venimos acá, y, y nos vemos, y si yo veo que, pues, tengo un breakcito, de ir a verte, para donde te mandes, pues, nos vamos para allá, este, eh, claro, las cosas también no, el dinero no era el mismo, como de hoy en día, donde ahora, este, eran, era menos, menos, mucho menos, de los que uno se gana ahora, este, pero que gracias a esas conversaciones, el aire, ese respaldo de mis padres, pues, fueron el impulso de, de seguir hacia adelante, y, y pude, pues, pues, pude manejarlo, o sea, tragué, me tragué mis lágrimas, pasé momentos, eh, difíciles, eh, pero gracias a esos momentos difíciles, pues, pude sobrepasar, y ser la persona que soy, ya en día, o sea, que, como dice el dicho, a veces uno de los errores, este, es que uno aprende, y gracias a Dios, de muchos errores que cometí, y de muchos malos ratos, y pruebas difíciles, pues, la logré, y, y pude, pude sacar del mejor provecho, este deporte. ¿Cuándo, cuándo entendiste, según tu mejor recuerdo, que tenías ya, el control, que, todas esas cosas, las dejaste un poco, poco a poco atrás, y fuiste tomando control de tu vida? Mira, eh, me tomó alrededor de, como al cuarto año, el cuarto año, donde, este, precisamente fue cuando, pude venir a jugar a Puerto, o sea, yo jugué todos los años en Puerto Rico, pero en mi cuarto año, de como profesional, cuando vine a Puerto Rico, fue cuando en sí, me dieron esa oportunidad, este, y por eso es que yo siempre digo, que la pelota en Puerto Rico, no solamente me ayuda a ser pelotero, sino persona, adquirir la, la experiencia, la madurez, este, y de coger esa confianza, de, de poder ver, eh, el, en mi carrera, lo que yo quería en mi carrera, o sea, como que, esa oportunidad de venir a jugar a Puerto Rico, de, de jugar en Puerto Rico, más a menudo, como que me hizo ser hombre, este, bueno, tú quieres ser pelotero de grandes ligas, pues ahí está, vamos a ver, demuéstralo, a ver, qué bueno tú eres, eh, y qué tú puedes desarrollar, de esa oportunidad, mira, pues mira, pues desarrollé muchas dos cosas, eh, ser un ser humano, eh, y ser un pelotero, después al año siguiente de haber jugado, en Puerto Rico, fui a, a Estados Unidos, con una mentalidad mucho más diferente, una, más confianza, eh, en el juego de pelota tanto, que, o sea, más en el juego de pelota, donde pues, al haber yo enfrentado a peloteros con, con mucha más madurez en estado, en Puerto Rico, y, de mucha más edad, de mucha más avanzada, del tiempo más avanzado mío, a yo ir a Estados Unidos, a enfrentarme a peloteros, más o menos, de la misma calidad mía, el tiempo más o menos, igual que yo, o a veces menor, pues, ahí empezó como que, este, el suceso, pues ser mejor, ser mejor, y ya a mi quinto año, pues, ya estaba en doble A, tuve una temporada muy buena, donde después de esa temporada, pues, me pusieron en el roster, de Grandes Ligas, la Recesión de San Diego, y, y ahí pues fue que yo dije, guau, ya estoy tocando la puerta, eh, ahora pues eso es, todo pues me toca a mí, o sea, me pusieron la bola en la cancha, es cuestión de, cuánto tiempo yo quiero, agarrar esa pelota, y tenerla en mis manos, y no dejarla salir, y no dejarla que nadie me la quite, y gracias a Dios, pues le saqué provecho a todo eso, y termino jugando 16 años, en Grandes Ligas. Raúl. No te escucho. Perdóname, fue yo. Ahora, ahora, discúlpame, cuando te llegué, en el 92, cuando te llamaron, para llegar a la Grandes Ligas, ¿cómo fue ese call-up? ¿Cómo fue esa experiencia? Guau, mira, eh, yo paso un susto, paso un susto, porque, precisamente, yo, yo me encontraba, ya en el 92, ese mismo, año, fue donde, este, sucedió lo del cambio, en el 92, yo comencé la temporada, eh, bueno, digo temporada, los campos de entrenamiento, con la organización de los padres de San Diego, y después, dos semanas, después de haberme bajado, para Ligas Menores, pues, yo estaba, iba, se supone que fuera para el equipo triple A, en Las Vegas, porque para ese tiempo, San Diego, el equipo triple A, en Las Vegas, Nevada, y, yo estaba bien contento, aunque él dice, o sea, porque yo estaba consciente, de que para ser un equipo grande liga, o sea, mi primer año, iba a ser difícil, eh, me lo gocé, eh, fue un tiempo, fue un tiempo bien chévere, y, y yo dije, voy, voy para Las Vegas, o sea, para allá, para ver los casinos, y todo eso, este, yo dije, guau, un sueño, nunca voy a estar en Las Vegas, pero después, estamos jugando en exhibición, el equipo triple A, si estamos dando un road trip, a ver que no me acuerdo, dónde era, y, recibo una llamada, en el cuarto, donde, la llamada era, de los Roquito García, y, a los Roquito García, pues, llamándome hasta ahora, o sea, y yo, pues, no me dice, no, campeón, como él decía siempre, campeón, este, te estoy, te estoy llamando, porque, hay unas personas, que quieren hablar contigo, y yo, guau, pues, va bien, el problema, este, y me dice, pues, te la voy a poner aquí, entonces, cuando le pasa el teléfono, a esa persona, era el gerente general, del equipo, de San Diego, que para aquel tiempo, era, yo, este, yo, no se me acuerdo, si era Michael Bain, o algo así, que uno bien grandote, y, y yo dije, guau, el gerente general hablando conmigo, o sea, yo dije, guau, espérate, o sea, el corazón se me fue, a los, a los dedos y los pies, y de un momento, cuando empezó a hablar, me dice, Valentín, mira, este, pues, eh, están sucediendo unas cositas, esto y lo otro, pues, el equipo grande de liga, pues, necesita hacer varios cambios, y todo eso, y, y estamos, pues, tratando, pues, ahora mismo tenemos una oferta, donde vamos a adquirir a Gary Sheffield, y digo, está bien, pero que la mala noticia es que, para adquirir a Gary Sheffield, los cerveceros de Milwaukee, están, me están pidiendo de que tú, en ese cambio, estén, en ese cambio, esté tu persona, y, nosotras estamos, o sea, con otras palabras, pues, te cambiamos a los, a los cerveceros de Milwaukee, o sea, y a mí, pues, ahí fue que el corazón, ahí fue que tragué gordo, y yo dije, guau, este, o sea, mi ilusión era, pues, llegar a grandes liga con la organización, a la cual yo firmé, y, por eso te digo, que todavía era la ignorancia, o sea, y la, y la, y la, y la, la inmadurez que yo tenía, pero, este, pues, siguieron hablando, muchas, muchas cosas, Ronquito después cogió el teléfono, y me dijo, pues, a los diez kilos otros, y bien chévere, y, pues, hizo un cambio que hizo Milwaukee con San Diego, donde Milwaukee dio, dos peloteros, o fueron tres peloteros, tres por tres, eh, Milwaukee dio, a Sheffield, eh, dos lanzadores más, que ahora mismo no me acuerdo, entonces, de San Diego, de San Diego a Milwaukee, fuimos, eh, Ricky Bonex, que estuvo incluido en ese cambio, Matt Minsky, un outfield, y, y este servidor, y, verdad, pues, fue algo que, tiene buena memoria, que me tomó, me tomó tiempo, me tomó un tiempo de, 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 de asimilarlo, pero pues, o sea, como quien dice, la pelota es la pelota, y el juego es el mismo, donde quiera que sea, después que lleguemos a Grandeliga, con el equipo que sea, yo creo que quiero llegar a Grandeliga, y, y es el mismo trabajo, con el equipo que sea, tengo que hacer mi trabajo, y, me fui a jugar triple A, se acabó la temporada de triple A, llegamos a los finales de la temporada, eh, para ese tiempo yo estaba jugando, era, era, ahora, para ese tiempo eran dos ligas diferentes, era la Internacional, y la American Association, yo estaba en la American Association, en Denver, y, y el equipo de nosotros, pues, llegamos a la final, ese mismo día, pues, yo cometí un error, verdad, para perder el juego, y, y el dirigente, pues, me llamó, a la oficina, y yo dije, wow, acabo de perder, acabo de botar el juego, y ahora este me viene a coger por cuello, o sea, qué es lo que, bueno, yo que estoy loco, pues, llega a la casa, bendito, y cuando me dice, este, yo sabe, yo llegué con un poquito a la oficina, como que va a cabizbajo y todo eso, porque yo sabía que me, yo creía que mi limazo me lo iba a llevar, y me dice, oye, este, levanta la cabeza esa, chico, que, que, yo sé que, estas cosas pasan en el juego, y tú fuiste ahí, hiciste, y está agresivo, y cometiste un error, que eso le puede pasar a cualquiera, y nada, fíjate, fíjate, más errores vas a cometer, pero, este, conmigo, yo no tengo problema, y, lo bueno que quiero decirles, que en vez de irte para tu casa, pues, te vas para mi boca, y te vamos a subir la grande liga, y, muchachos, los errores esos que había hecho yo en todo el año, se me, se me olvidaron, y todo eso, y yo, rapidito, cuando salí de ahí, cogí el teléfono, y llamé a mi papá, las primeras personas que en verdad, pues, le di la noticia, fueron mis papás, y, ¿qué te dijeron cuando se lo diste? No, pues, las palabras de mi papá fueron pocas, fueron más lloriqueos, y gritaría, y gritaría de, de alegría, que de nada, pero que, fue un, fue un momento bien chévere, y en verdad, pues, este, o sea, fue uno de los momentos mucho más, de verdad, que yo digo, favorito a mí, en mi carrera. Sí, imagínate, uno darle alegría a los padres de uno, eso es algo, y, y, ¿tú sabes cómo somos nosotros? El puertorriqueño empieza a gritar, y, No, muchachos, no, muchachos. Yo me imagino eso, qué tremenda experiencia, caramba. Sí. Raúl, Raúl. No, de verdad que, que increíble, de verdad que, fíjate, esa es la parte que a veces se pierde, en, en la historia de ustedes, que son, leyendas de, de nuestro béisbol, y del béisbol del Caribe, ese momento de que, cuando ustedes recibieron esa llamada, y, y te, y te agradezco que lo hayas compartido con nosotros, porque eso es lo que hace que, lo hace a ustedes más humados, ¿verdad? Lo hace a ustedes más o menos, y es un, y a la gente, y a la gente le gusta, bueno, si tú tienes, si tú tienes un montón de admiradores, ahora con todo eso que estás contando, se triplican, porque a la gente le gusta esa parte humana del pelotero. Sí, y son cosas que en verdad, este, son, son cosas que yo leí yo a veces a los jóvenes, hoy en día, o sea, el tiempo, el tiempo de la pelota ha cambiado, y el tiempo, y estos tiempos ahora mismo, como quien dice, para mí, yo creo que estos tiempos son bien difíciles ahora, el, el jugar el, el mecanismo y, y, de la pelota que se está jugando ahora, moderna, en estos días, pero para aquellos tiempos, llegar a grandes ligas, no era fácil, y no era que no, tras que era, tras que no era fácil, también, o sea, cuestiones de, de, de economía, de la economía, lo económico era, mucho más difícil todavía, aunque los, aunque los, los precios eran un poquito más baratos que los de ahora, pero era menos dinero, lo que uno se ganaba, el trato, el trato era bien diferente, o sea, no, no digo, cuando digo el trato, no era que algo de racismo, aunque el racismo, el racismo siempre lo ha visto, yo lo he visto, y, y en otras palabras, yo ahora mismo no le digo racismo, pero un poquito de, de indiferencia, porque siempre hay, gente que jalan para un lado, más que para el otro, pero para ese tiempo, o sea, eh, la facilidad no era la misma, o sea, este, la comida, el trato que te dan ahora con la comida, es increíble, ahora te dan un bucadillo, antes no, antes tú tenías que buscarte, antes tenías que echabarte, o sea, era, eso era, sanduichitos, jugo, fruta, y, y, y sopa, ¿no? Ahora te tienen un bucadillo donde te dan este desayuno, primera clase, te dan este steak, langosta, camarones, de todo, antes tú para ver un pedazo de pollo, y, y de pescado, pues, eh, a veces era una vez a la semana, y, y era bien difícil, o sea, era bien difícil, ahora hay nutricionista, ahora hay un coach para todo, ahora hay un coach para todo, hasta para enseñarte a rascarte, ahora hay un coach, antes no, antes eso era tú, antes eso era tú, si tú querías ser pelotero, tenías que hacerlo tú a tu manera, porque no había un advisor al lado que te ayudara, este, o sea, no, ahora tú mira por una esquina y ve un tipo que está chequeándote cómo tú le das las pesas, tú mira para allá y hay un tipo de cómo tú caminas, que si te, que cómo tienes que, la postura, este, qué comida tienes que comer de a diario, ya no, ahora no, antes, antes no había nada de eso, antes eso era, ponte el uniforme, y si te pusiste la gorra, revés o algo, arréglatela o asegura, o sea, eso a ellos no les importaba, yo, ahora no, ahora todo este, tiene que ser al, al, tú entiendes que el, tú has visto esa transición del béisbol, tú entiendes que ha evolucionado para bien, no, bueno, eh, bueno, hay algunos que le han funcionado, no, bueno, no quiero, no quiero caer en eso del, eh, de, de decirle esta, porque ahora mismo, o sea, acuerden que yo estoy trabajando en este sistema actualmente, donde, sea tu fanático del sistema o no sea fanático, pues tienes que, tienes que cogerlo, tienes que hacerlo, porque es de la manera, no solamente nosotros, son los 30 equipos en la Nerviga que, exacto, que están usándolo, y, y hay muchos que le han, que le han ayudado, y que han tenido, este, muchas cosas buenas, positivas, eh, eh, en eso, y, y a base de eso, pues todos los equipos quieren hacer lo mismo, o sea, y esa es la manera que se juega, yo, sinceramente, en mi opinión, no estoy muy a favor de él, porque, pues, yo, cuando jugué, jugué en otra época, y me gustaba más la época que yo jugaba, que, que la de ahora, aunque, aunque tengo conocimiento de lo que se está haciendo, y sí, a veces hay cosas que ayudan, o sea, para unas cosas son buenas y para otras no, pero, es de la manera que el americano la quiere ahora, y uno, como instructor y como empleado, pues uno tiene que, tiene que seguir instrucciones, este, no, o sea, no me tomen por, no quiero decir otras cosas, al contrario, hay cosas que ayudan, hay cosas que ayudan, o sea, siempre y cuando tú sepas usarlas, y, pues, de toda la información que te puedan, que tú puedas recapacitar, y, y tener para, para ayudar, para que te ayude a tú ganarle al contrincante, pues mira, bienvenido sea, pero que hay otras cositas, que en verdad, yo creo que la han llevado mucho más alto, de lo que se ha, de lo que, de lo que se debe, y la han quitado como un poquito de, de amor, y de deseo al juego, o sea, y no solamente te lo estoy diciendo yo, pero es mucho fanático, o sea, que no le gustan, las métricas modernas, si, es como que el juego le han puesto demasiado, de muy monótono, o sea, muy, como que muy zángano, o sea, ahora es como que más de, de precaución, en cuestiones de, de mira, no te tiras así, porque te puedes chavar, o no quiero que tú, este, lesiones al, al, al oponente, este, o sea, cositas así, que es verdad, o sea, yo digo, oye, son tipos que están jugando, si son tipos que están ganando 20, 30, 15 millones de pesos, y tú le estás poniendo el juego demasiado fácil, pues concho, o sea, este, que más quiere, o sea, que más fácil le vas a poner las cosas, ya le estás pagando 15 millones de pesos, y le estás poniendo las cosas en bandea, pues como tú vas a hacer que un tipo se, se haga hombre, se haga hombre, mire, son tipos ya mayores, como dice el americano, son grommers, deja que ellos mismos se hagan hombres, y para hacerse hombre, tú tienes que pasar cosas difíciles, pues deja que el hombre se desarrolle, a la manera que él puede desarrollarse, y no a la manera que tú quieres, porque va a haber un momento que a la larga, tú vas a tener que tomar una decisión, y si tú no dejas que esa persona, haga justicia por él, se justifique por él, al momento de tú tomar una decisión por él, pues, si la estás tomando, asegúrate que tienes que tomar la decisión correcta, porque, es como digo, si, como tú vas a votar un pelotero, que tú lo tienes en organización por tres años, y esos tres años, tú le has dado 150 turnos, con 50 turnos por año, como tú vas a decir si es tipo bateo o no, cuando con 50 turnos en siete meses, ¿qué pelotero te va a batir? O sea, no vengas a votarlo, decirle que ese pelotero es malo, cuando injustamente, tú no le das la oportunidad, a ese muchacho, a desarrollarse, a eso me refiero, o sea, que ellos quieren, ellos te están votando a la manera, de ellos, cuando yo le da la gana, sin darte la oportunidad, de tú desarrollarte, o sea, oye, está bien, me vas a votar, pero déjame, dame la oportunidad, yo demostrarte, para que entonces, tú justifiques, si yo soy bueno o no, y en verdad, eso duele, ¿por qué te digo? Porque lo he visto, yo trabajo mismo en un sistema, donde, a diario, Benito, a veces yo, muchachitos, que, que los he bragado con ellos, y los he visto salir por ahí, por las puertas, de los camerinos, con los bultos llenos, y con la, casi llorando, y todo eso, porque duele, o sea, tu nombre, ¿verdad? O sea, aunque a veces hay muchos, que no tienen el material, pero que son chamaquitos, que a lo mejor vienen con un, con un deseo, o sea, con una ilusión, y es duro. Oye Tony, mira, por aquí, me parece que este es Motora Feliciano, el papá de motorista, dice, Jesús Feliciano, fue un fajón, ejemplo para nuestra juventud, y demostró que con esfuerzo, la meta se consigue. Saludos a Motora Feliciano, que está por ahí. Oye, por aquí tengo, conseguí un videíto, interesante, donde, usted, jugando para los White Sox, había, Carlos Lee, le metió un cuadrangular, a Mariano Rivera, y después, tú bateas, el hit de oro, a Mariano, y quiero comer, ahora viene, y quiero saber, qué tú recuerdas sobre eso, míralo ahí, mira ahí, enfrentándote a Mariano, y haces el, lo primero, lo primero que me acuerdo de eso, fue que yo sabía que iba a haber una partida de bate, por seguro, porque, Mariano no fallaba los bates, eso fue, ese año, pues mira, en ese año, fue un año que, para mí, yo creo que fue uno de los mejores en mi carrera, este, eso fue en el 2000, donde nosotros, este, clinchamos, eh, la división central, eh, ese año, te digo que fue bien especial, porque, ya, ese fue el año donde yo fui cambiado de mi bookie a, a los White Sox, y, yo era gente libre, o sea, yo era gente libre, pero era un equipo que, al principio de temporada, yo dije, bueno, nosotros lo que venimos a coger pela, porque eran muchos juegos de chamaquitos, te digo que eso, porque el primer día fue en Texas, el opening day fue en Texas, y, y el opening day, la primera pela que nos dieron fue, me dicen, me acuerdo, 13 a 1, algo así, y yo dije, wow, esto va a ser un año bien largo, y yo dije, pues bueno, espérate, vamos a jugar pelota, porque, para ese tiempo, el único pelotero reconocido, o sea, bueno, bueno, superestrella, era Frank Thomas, eh, y si yo te nombro ahora a esos peloteros que estaban en ese equipo, tú dices, ah, pero Tony, pero esos son unos peloterazos, unos peloterazos ahora, para este tiempo, pero para ese tiempo eran unos chamaquitos, o sea, por ejemplo, Carlos Lee, este, Carlos Lee para ese tiempo era un chamaquito que yo creo que ese era su primer año, full, full, full en el equipo, y Carlos Lee fue un pelotero que en verdad, pues fue uno de esos peloteros que terminó ganándose 100 millones de dólares con Milwaukee, fue un año de 100 millones de dólares, o con Milwaukee o con Houston, no me acuerdo con cuál de los dos equipos, teníamos en el refil, un muchachito que se llamaba Mario Ordóñez, Tony, pero Margo Ordóñez, un caballete, sí, pero Margo Ordóñez, pues para ese tiempo era otro chamaquito que lo que tenía hace dos años en Grandes Ligas, y, este, segunda base era Ray Duran, y yo, pero con Chotoni, pues ese chamaco fue, pues, para este, jugador, una estrella o algo, y así, pero para ese tiempo era otro chamaquito, este, eh, el refil, pues era Maglio, este, Rayfield era Maglio, Carlos Lee en el refil, en el centro fil, tenemos un, este, Crimson Lenton, que, que fue un peloterito, fue una cajera, no, no era una superestrella, pero, hacía su trabajo, y, últimamente, terminó trabajando para ESPN como analista también, este, teníamos a Chad Johnson cachando, eh, que los querimos a los últimos, de un cambio de Houston, Harold Baines también lo cambiamos de un, de un, tenemos un equipito que, háblame de que Harold Baines, Harold Baines, uh, Harold Baines, nosotros le hacíamos el, el, el murmullo, porque un hombre, tremenda persona, tremenda persona, era un caballero de todo, ¿verdad? De todo el decir, una persona que no hablaba, había que pellizcarlo para que dijera algo, pero el tipo, pues, el tipo era un ejemplo, él le hablaba con el bate, este, tipo, eh, era un maestro, de un tremendo ejemplo, un, un, un tipo que, que ayudaba, y, y para ese tiempo, pues, él sabía que él, él vino con una, con, con un propósito, era, pues, de ayudarnos a nosotros a mejorar esa alineación, y, y ser otro, otro motivador y, y un ayudante a todos esos chamaquitos, o sea, nosotros, pues, te digo sinceramente, fue un año que terminamos, ganamos esa división donde nadie, nadie, nadie nos daba a nosotros por ganar, y ese año, estábamos en una división donde nosotros le ganamos un equipazo como Cleveland, que Cleveland tenía McWilliams, Riquel, Baelga, Jim Tommi, Albert Bell, Kevin Saiz, bueno, tenía un equipazo, Santito Alomar, y Kenny Lofton, y nosotros terminamos ganándole esa división a ellos, por alrededor de seis juegos, algo, antes que se acabara la temporada, o sea, y fue el año que nos eliminamos de los playoffs, la primera ronda con Seattle, pero Seattle ese año tenía otro equipazo, que terminó ganando, la serie de gula, creo que ganaron 103 juegos, este, y, tenía Edgar Martínez, Jake Bune, Lárez Rodríguez, para ese tiempo no tenían ni a Ken Griffin, no lo tenían, pero, este, tenían un equipazo, muy bueno, Randy Johnson, y, pues, dimos, nos echaron los tres juegos corridos, y, fue mi primera experiencia con los playoffs en grande día. Raúl. Oye, Tony, eh, te quiero preguntar, bueno, tengo dos preguntas antes de que se vaya acabando el programa, eh, pero, estoy buscando aquí un, un clip que quiero compartir contigo, y con las personas que nos están mirando, y déjame ver si lo puedo poner por acá. Tú llegaste a los, cuando te digo de latino, yo creo que tenemos alrededor como de siete puertorriqueños, ese, en ese equipo, eh, fue, fue un, verdad, fue algo que, que me llegó de la nada, porque yo era gente libre, en el 2005, yo había sufrido una, una lesión seria en la rodilla, cuando pertenecía a los Dodgers de Los Ángeles, donde no pude participar en el último mes de temporada, y yo era gente libre, este, yo, pues, estuve jugando, para ese, para ese tiempo, ya yo había adquirido el equipo de los canarios de Santus, se lo había movido a los, a, a Manatí, que yo era pelotero propietario del equipo, y, y yo era gente libre, y, o sea, y yo tenía una lesión en la rodilla, donde dice, guau, o sea, si yo quiero seguir jugando, pues, eh, desde el Grandes Ligas, pues, tengo que recuperarme lo más pronto posible, eh, desde el primer día que llegué a Puerto Rico, por esa temporada, pues, me puse a rehabilitar, este, un programa de, de ejercicio, con un entrenador físico que, que tenía, y, gracias a Dios, pues, me pude recuperar bien rápido, donde pude haber jugado en Puerto Rico, eh, con mi pueblo, ¿verdad?, con el equipo que, a la cual yo era dueño, y, fue un día en Manatí, estábamos jugando, y, pues, apareció Carlos Beltrán, por el parque, y, yo dije, Carlos Beltrán, concho, que chévere, a lo mejor es que viene a jugar, porque Carlos pertenece al equipo de nosotros, en Manatí, estaba en la reserva, y, pues, a lo mejor eso quiere decir que viene a jugar por ahí, ¿verdad?, y nos viene a ayudar, y me dice, no, caballo, ¿cómo está esto y lo otro?, y cómo te sientes?, y yo, pues, bien chévere, este, y me dice, no, que es que vengo, que venimos a verte por ahí, y viene, estamos buscando, o sea, yo, pues, me preguntaron por ti, de cómo tú te sentías, porque parece que están buscando un pelotero que nos ayude del banco, a, y que juegue en diferentes posiciones, y que pueda, pues, ¿verdad?, el partido de la ambidiresta y todo eso, y ellos, pues, están pensando en ti, pero ellos quieren, ellos, o sea, vienen a verte para ver si tú estás bien de la rodilla, porque ellos saben que tú tuviste un problema, y le digo, bueno, sí, yo estoy, ahora mismo yo no tengo ningún problema, y todo eso, y yo estoy, que yo creo que hay que jugar en la liga, a mí no me interesa a los chavos, yo creo que quiero ganar la oportunidad, y, pues, nada, este, después del juego ese día, pues, tuve una conversación con Tony, este, pues, yo le dije que, que, a mí me interesaba y todo eso, él no me hizo nada de ofrecimiento ni nada de eso, yo solamente le dije, pues, mira, este, comuniquen con mi, con mi agente, y allá ustedes dialogan, y todo eso, y cualquier cosa, pues, este, veremos a ver si llegamos a un acuerdo, y, pues, parece que yo, él le hicieron una oferta a mi agente, y, y yo, pues, mi agente me llamó, y le dije, mira, olvídate, vamos a meterle mano, después que se ha garantizado, yo lo que quiero es estar en Grandes Ligas, que después yo tengo un uniforme de Grandes Ligas, cuando me dé la oportunidad, pues, yo me encargo del trabajo, de, de yo demostrarle que yo, pues, este, puedo jugar o no, fue un contrato garantizado, pero fue un contrato por lo del mínimo, por el mínimo, y, al principio de temporada, fue un comienzo de temporada bien mal, o sea, yo me estaba volviendo loco, porque, o sea, yo era un pelotero establecido, que jugaba todos los días, y, para ese tiempo, para esa, para ese tiempo, yo no, no estaba jugando regular, yo lo que cogía era, un turno, venía del banco de la séptima, o lo estaba, por un lanzador o algo, y, vete, cojote un turnito ahí, y manda, y, sabes, y, yo estaba, yo no estaba apto para eso, y, llegó un momento, donde, mi primeros 16 turnos, yo no, yo no había conectado, yo tenía 16-0, y yo dije, wow, yo me voy a volver loco, o sea, yo en verdad, si esto va a ser así, pues yo no puedo aguantar, o sea, yo no quiero seguir luciendo mal, y yo, pues, tuve un momento, que yo dije, bueno, yo me voy para mi casa, yo llame a mi, y a mi papá, y le dice, pa, yo en verdad, yo esto, no aguanto, porque, yo quiero jugar pelotas, o sea, yo sé que yo puedo jugar todos los días, o por lo menos un jueguito, dos jueguitas a la semana, pero con un turnito así, o sea, esto no es fácil, porque, el turnito te lo daban, y cuando te lo daban, tú te lo enfrentabas al pitcher más nasty del equipo, que era el closer, o al set up, o sea, y, no era fácil, y, y llegó un momento donde, empezaron algunas lesiones entre otros peloteros en el equipo, y Santito Alomar me dice, el padre, me dice que era coach de primera base, me dice, Tony, este, vamos a coger roleta en segunda base, que, que están hablando unas cositas ahí, donde, están buscando a alguien que, que puede jugar segunda base, y me están preguntando, y yo le dije que sí, que tú podías hacerlo, que sabes, si tú eres y o eres todo en tu carrera, y que juegas y o eres, puedes jugar cualquier posición, así, no, bueno, Santito, tú me avientes, vamos a meter mano para allá, yo creo que quiero jugar pelota, pero ayúdame, ¿verdad? Porque, yo estoy loco por, por lo menos, este, jugar por, por tres turnitos, un jueguito por lo menos a la semana o dos, porque en verdad, esto me está volviendo loco, me dice, no, vamos a trabajar, hasta que apareció la oportunidad, se apareció la oportunidad, este, la gracia a Dios, pues, la puse a aprovechar, y, terminé conectando 18 cuadrangulares ese año, y me dicen que no gané guante de oro, porque, no comencé jugando regular por los primeras dos meses de temporada, yo solamente cometí tres o cuatro jugadores en todo el año como segunda base, y fue el año que, en el 2006, cuando, digo que fue Yadier Molina que nos ganó, en el séptimo juego con el equipo, para el campeonato de la Liga Nacional, en el séptimo juego, con aquel cuadrangular, que, espérate, 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 antes que veamos a eso, espérate, 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 porque, oye, hay gente que está preguntando por ahí, todo eso, y eso es una, fuiste, eres parte de la historia de los Mets en esas jugadas, antes que eso, mira, saludos por ahí, a nuestro amigo Rey Delgado, que está conectado, y dice, mira, Carla Bellorín, desde Venezuela, Josué Ruiz, desde, también desde Venezuela, te mandan saludos, y dicen, y quieren preguntar, déjame buscar por aquí, el clip, porque esto es histórico, para los Mets, vamos a ver un momento, producción, producción, ya producción está preparándose, ahí están estos roles, que mete un palo, Andy Chávez corriendo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y dicen, no, se quedó en el parque, regresa el tiro al cuadro, tú coges el tiro, y sacas al hombre de alto, te haría, eso es la, ese, en Nueva York le llaman, the catch, la jugada, la captura, esa, yo en verdad, sinceramente, cuando yo vi que ese macho, ha hecho esa jugada, yo dije, aquí no perdemos, aquí no perdemos, no podemos perderlo hoy aquí, y, para mí, ha sido una de las mejores jugadas, que, que yo he visto, en grandes ligas, ha visto muchas, muchas buenas jugadas, pero ese fue el momento, o sea, fue el momento, la situación, donde, o sea, no había mañana, unos playoffs, séptimo juego, o sea, guau, qué más tú podías, fue algo que, y entonces, Andy Chávez, uno de los peloteros más pequeños, en el equipo de nosotros, o sea, que si estamos hablando de un tipo de, tres o seis, cuatro, pero Andy Chávez, o sea, esa captura, pues en verdad, fue un momento bien grande, y, y después ese tiro a primero, eso fue un hilo, y, sabes, yo pues, yo reaccioné, porque se supone que el tiro, el tiro fuera donde José Reyes, pero cuando vi que el tiro era grande, o sea, fue muy alto, pues yo, gracias a Dios, estaba haciendo el coro, men, pude recibir el tiro, y, y hacerle el enlace a primera base, para, para hacer doble play, tu nombre está escrito, en la historia, de los MED de Nueva York, y con razón, oye, eh, Tony, eh, antes de, de concluir nuestro programa, de hoy, te quiero dar las gracias, por la cordialidad que has tenido con nosotros, sí, pero antes de eso, es importante que la gente sepa, qué estás haciendo, porque estás activo en Puerto Rico, sí, sí, este, bueno, estoy, estoy activo, yo estaba activo desde, en todo el año, aunque no hubo, hasta en la pandemia, y todo eso, pero, nosotros tenemos, nosotros, desarrollamos, cuando vivimos nosotros, la familia, mis hijos, y este servidor, también, junto con mis hermanos, eh, aquí en Manatí, en Puerto Rico, ya que yo soy propietario, de un Sport Show, también tengo un, un Bar in Cache indoors, este, y damos clínicas, diariamente, pues, a, a, a jóvenes, de diferentes edades, eh, de bateo, tanto como de fildeo, eh, y, y también estamos nosotros, pues, el nene mío mayor, yo, pues, desarrolló un programa de béisbol, donde, ahora mismo, pues, le pusimos, eh, Dinastía Valentín, Prospect Factory, la, la, la factoría, de prospecto, de la Dinastía Valentín, donde está mi hermano Javier, está mi hermano Anthony, están mis dos hijos, este servidor, y otros amigos, eh, donde todo el año pasado, el verano, pues, estuvimos viajando a Estados Unidos, llevando peloteros desde las, desde la edad de 13 años, adelante, a los Perfect Games, y, ya que en Puerto Rico, pues, en verdad, la pandemia, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo, pero hubo un sitio en Estados Unidos, donde único se puede jugar pelota, eh, hicimos varios equipos, y los llevamos, eh, pues, ahora mismo tenemos un programa aquí, donde estamos los martes y jueves, también, en el, en el Estadio Manatí, eh, con todo, verdad, con todo el protocolo, como se debe llevar a cabo, estamos dividiendo los grupos, entre ocho personas, entre ocho jugadores, por, por coach, y, y estamos dando, pues, todo lo que es básico de béisbol, tanto de bateo, Javier, después, este, mi hermano Javier, pues, está a cargo de lo, de lo que es bateo de, de receptoría, Jermuel y yo, pues, estamos, y el nene mío, estamos jugando, pues, aparte, algunos infiles, tanto tenemos amigos que nos ayudan en los afiles, eh, mi hermano con los lanzadores, y nos dividimos así en grupos, y estamos desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, eh, martes y jueves, eh, con muchachos de las edades de trece años hacia adelante, y, sí, sabes, le cobramos, tenemos una membresía, y todo eso, como le cobramos un programa a los niños, pero estamos, pues, en verdad ayudándoles a desarrollar a la juventud, no solamente aquí en Manatí, porque son muchachos de todos los pueblos, que hay mucha maquita hasta de, de Barranquita, Aguada, Orocoviz, o sea, de todos los pueblos de Puerto Rico, que, que vienen y, 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 y participan de nuestro programa, y nosotros, pues, estamos con todo el deseo de ayudar a, a la juventud, eh, a diario, a, a desarrollarse en este deporte de la pelota. Oye, eh, Tony, el número es el 787-854-5757, ¿verdad? Ese es de, ese es de mi negocio, que también, pues, pueden llamar ahí, este, si están, pues, son muchachos que necesiten alguna clínica privada o algo de bateo, tanto como de fildeo, también tenemos, eh, un instructor físico, ya que tenemos, tengo también un pequeño gimnasio en la parte de atrás, eh, o sea, nosotros, pues, tenemos todo el package completo, muchachitos, para que estén, eh, dispuestos a, adquirir las clínicas, pues, pueden llamar a ese nombre, y nosotros, pues, le damos toda la información de, de cuándo pueden hacer, el precio, el costo y todo eso, o sea, estamos, pueden verla, a toda la disposición de llamarlo, estamos de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana, hasta las siete, hasta las ocho de la noche, eh, no más de las ocho de la noche, pero estamos más, lo más que estamos, hasta las ocho de la noche, de lunes a viernes, en Maratil. Oye, Tony, eh, bueno, si aquí, ahora en New Jersey, cuando hagan la, la liga de soporte los periodistas, yo te puedo llamar, hacer una cita, y, y virtualmente, me, me dicen, bueno, Raúl, tienes que mejorar el swing así. Siempre y cuando no esté frío, porque en verdad, ahora en el oeste, ahora en el este, esto está fridísimo ahí. No, pero yo, en verdad, ahora mismo, pues, se supone que, bueno, para el tiempo, para el tiempo, si no hubiera pandemia, con mi trabajo con el equipo de las filiales de la, de la liga menores, pues, ahora estoy tentativamente aquí en Puerto Rico, hasta la primera semana de abril, que es que ellos me dijeron que, que era que me tenía que reportar, para los campos de entrenamiento de liga menor, o sea, que estaré aquí hasta, de, hasta abril, me imagino que el entrenamiento será, posibilmente de un, de un mes, un mes y medio, que yo creo que la temporada de liga menor está para comenzar en mayo, o sea, que, que veremos a ver lo que sucede, pero, nada, si después, antes de, antes de que yo me vaya a abrir, si el, si el frío va, si la temperatura calentada en New Jersey, pues, confianza, nos vamos para allá, y te ayudamos en lo que sea. Ahí está, el pelotero de Puerto Rico, de mi generación, el señor Tony Valentín. Jorge. Tony, gracias, 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 te deseamos mucho éxito, muchas bendiciones para ti, tu familia, ha sido un honor tenerte, y estoy tan contento, porque ver esa jugada que trajo, ese clip que trajo Raúl, y que tú pudieses describirlo, darnos tu opinión, tal vez eso, eso priceless, como dices, no tiene precio, así que gracias, estoy bien contento de haberte tenido, estamos contentos, te deseamos lo mejor a ti, a tu familia, de parte del pelotero de Puerto Rico. No despidas, espérate, faltan dos cosas, espérate, Tony, oye, se me ocurrió así, tú crees que quizás en las próximas semanas, antes que se vayan para Puerto Rico, pudiéramos tener un programita, con tu hermano Javier, y con Jess Muel, ustedes tres juntos. Yo creo que sí, sí, creo que sí, eso es, claro que sí. Está bien. Oye, Jorge, el jueves, el jueves es algo especial. Pues mira, el jueves tenemos un programa dedicado a Juan Pizarro. Mira, y ahora que tenemos a Tony con nosotros, Tony estuvo en esa serie de Caribe en 2000, y ahí estaba Juan Pizarro, estaba Marco Oliveira, estaba Cirilo Cruz de coach. Unas palabras de Tony sobre Juan Pizarro. Mira, Terín, Terín fue uno de mis coaches, al comienzo de mi carrera, como volví a decir, yo comienzo mi carrera en la pelota de Puerto Rico con los cangarros de Santurce, donde Terín Pizarro era el coche de bullpen de nosotros. Terín fue una persona que, una persona fuerte de carácter, pero cuando digo fuerte de carácter, era una persona que cuando hablaba con carácter, pues hablaba con sentido. O sea, una persona que, pues te estoy hablando de esos tiempos, los tiempos de él, pues eran, fueron tiempos bien fuertes, y él era una persona bien estricta, una persona bien estricta, tremenda persona, amigable, tenía también una persona, otra que era estricta, pero también tenía buen humor, tenía buen humor, porque a veces salen algunas cosas que en verdad, uno se me daba de la risa con él. Anécdota de Terín que yo me acuerdo era que Terín era uno de los primeros que llegaba al parque, era hípico, era hípico, era un tipo que le encantaba a los caballos, y cuando le iba a ganar los caballos, ese tipo, ese hombre, siempre andaba con su radio, con su radio, se lo llevaba para el bullpen, y allá con su papeleta, escuchaba las carreras de caballos, en el bullpen, y no había quien le dijera algo, ese era su mundo, ese era su mundo, con su paquetito de tabaco, allá, pero, y así, te digo, tiraba una práctica, era un tipo que en verdad, era difícil batearle práctica, porque Zuldo, él cuando tiraba práctica, él era como si estuviera lanzando, no, él no, la práctica era para él, en vez de para el bateador, pero Terín, este, tremendo ser humano, verdad, este, que papá Dios, pues, eh, lo tenga, lo tenga ya, con, eh, en la gloria, eh, fue una persona que, no solamente a la pelota de Puerto Rico, eh, fue uno de los mejores lanzadores, que ha dado la pelota de Puerto Rico, y puertorriqueño, en grandes ligas, eh, fue un gran ser humano, un gran ser humano, eh, cangrejero de pura cepa, eh, fue, fue mi coach, también, como dije al principio, en los cangrejos de Santurce, para esa cepa, desde, los fines del 80, al 90, y, nada, pues, para mí, el hombre, pues, eh, pues, lo recordaré siempre, como uno de, de esos que siempre fue, lo que me dio mis hijos, esos consejos buenos, y, nada, pasó a mejor vida, pasó a mejor vida, y, que papá Dios, pues, lo tenga siempre a su lado. Gracias, Tony. Jorge, ahora sí. Bueno, gracias, Tony, por esas palabras, de parte de Raúl Ramos, del pelotero de Puerto Rico, Tony Valentín, de este servidor, será entonces hasta el próximo jueves, en ese programa especial, sobre la vida, sobre la vida de, Walter y Pizarro, entonces será, hasta el jueves, que Dios los bendiga. Adoro. Gracias. Bye, bye.